Mi querida lucero solor sano Omar Sharif, Dr. Chivago, es un gran tema el día de hoy que vamos a escuchar de tu voz, recordando las nuevas fragancias de Jafra Blends, donde puedes ser tu propia perfumista, son tres fragancias que se combinan, creas tu propio aroma, lo que te guste, tienes mucha posibilidad de oler rico y distinto en la mañana, en la tarde, en la noche, anímense. A descubrir y a combinar estos aromas, llamen a su consultor independiente de Jafra al 01800 838 7270 o entren a la página www.jafra.com.mx que estas fragancias van a ser tan distintas como tú, cómpralas. Lucero, te escuchamos. Fer, muy buenos días. Bueno, es un tema que saco a relucir porque desde hace algunos días se habla de que, desgraciadamente, Omar Sharif, este protagonista de Dr. Chivago, Lawrence de Arabia y otras películas, está padeciendo Alzheimer, que está en una etapa muy, muy aguda de la enfermedad. Dice, dice de alguna forma, un poco con ironía, ¿no? Chivago no se acuerda de que fue doctor. Y el Dr. Chivago, Dr. Chivago, esta película de David Lean, está cumpliendo 50 años, además. Una gran película dentro de esta larga lista de películas de este realizador, de las que hemos hablado aquí, incluso en algún espacio especial dedicado a él, a David Lean, como este gran director de grandes películas grandotas, con mucha gente, con grandes escenarios, con historias épicas, historias larguísimas, tomando novelas, tomando personajes reales. Y Dr. Chivago está tomada de la novela homónima de Boris Pasternak, un escritor de la entonces Unión Soviética, que recibía el premio Nobel. El premio Nobel fue un premio Nobel con mucha polémica, porque recibió varias candidaturas y después la volvió a recibir por esta novela, Dr. Chivago. Pero parece que hubo una gran presión por parte del gobierno soviético, incluso la KGB, y él decidió declinar el premio cuando lo ganó. Decidió mandar una carta a Suecia, declinar el premio agradeciéndolo, y parece, dijo, que esta novela se convirtió, en algo muy importante para mí, para mi país, para el gobierno, y no fue a recibirlo nunca. Y murió en la Unión Soviética, dicen que bajo grandes presiones, muchos años después, bajo grandes presiones todavía de la Unión Soviética y de la KGB. Dr. Chivago es una historia que plantea a una, es una gran saga acerca de un hombre desde que nace en estas estepas en Rusia, que ve morir a su madre y que crece, va a dar con otra familia, esta familia lo cuida, ahí conoce a Sonia, una mujer de la que se enamora. Y al paso de los años, Pasternak va filtrando, va de alguna manera haciendo que se cuele el tema de la incomodidad social que se está viviendo en la entonces Rusia, gobernada por el zar Nicolás II, por esta familia Romanov, de un final tan terrible, asesinados todos, los papás, los niños, y va, de alguna forma, la novela logra la identificación de mucha gente que vive en la nueva Unión Soviética en condiciones malas, en condiciones de pobreza, en condiciones de persecución, una terrible pérdida de la vida privada, metidas cuatro o cinco familias en la misma casa. Entonces, de allí, Pasternak logra la simpatía de sus lectores y logra que la novela se dé a conocer fuera del país, con dificultades, y entonces el personaje central, Dr. Chivago, este Yuri, este personaje maravilloso, que yo creo que es un garbanzo de alibra para cualquier actor, cae en un actor franco-árabe, todavía no demasiado conocido, que es Omar Sharif. Omar Sharif se encarga de darle vida a este personaje, este hombre que estudia medicina, que vive dividido en dos amores, y además el principio de la historia es maravilloso, porque es una gran presa hidroeléctrica, estamos en la Rusia soviética, y un hombre, un oficial interpretado por Ale Guinness, que está buscando a la hija de su medio hermano, y cree que puede ser una de las empleadas de las obreras que están allí, y la entrevista, y cuando la entrevista le enseña un libro de poesía, en el cual está en una página la foto del Dr. Chivago, interpretado por Omar Sharif, en otra página la cara de Lara, la mujer de la que se enamora perdidamente, es un hombre que vive dividido en dos amores, que yo creo que pone en la mesa esta posibilidad de amar intensamente a dos mujeres, o a dos hombres, ¿no? El caso de él es que escribe unas poesías bellísimas, dedicadas a Lara, el libro es muy conocido, y este hermano suyo, que es Ale Guinness, ya han pasado muchos años, estamos probablemente, ay, no podría decirlo con certeza, pero podríamos estar en treintas, más o menos, habla con esta chica, esta chica no tiene recuerdo de nada, tiene solo la idea de que recuerda un poco a su mamá, no recuerda a su papá, no sabe si esa fotografía puede corresponder a la de su padre, y entonces la historia viaja al pasado, y así es como conocemos al Dr. Chivago desde su juventud, desde su infancia, juventud, todos sus esfuerzos por ser un buen médico, por huir del estallido de la revolución, ellos son gente de una familia acomodada, con una buena casa, con lujos, con bienestar, pero son gente buena, como tanta gente buena que de repente las revoluciones se llevan entre las patas, ¿no? Y es gente que tiene que huir al campo, tiene unas secuencias maravillosas, David Lean es un gran maestro, esto es una película de tres horas. También está Omar Sharif en otra película clásica de David Lean, que es Lorenz de Arabia, ahí hace otro personaje, junto con Peter O'Toole, que es Lorenz, hace un personaje muy amable, que es el miembro de una tribu de árabes, a Lorenz de Arabia, a Lorenz, lo mandan los ingleses para que vea si puede unificar a las tribus árabes, pero todo con miras a prevalecer la presencia británica en Arabia, nunca con la idea de que se independicen. Los ingleses, bueno, han pasado a la historia por ser expansionistas, imperialistas, por invadir cuanto terreno tocan con la punta de un dedo, y aquí lo que ellos quieren es quedarse, pero hay un problema grave de tribus, de clanes en esa zona de Arabia, norte de África, y mandan a este hombre, a sus 24, 25 años escasos, a ver qué puede hacer. Y bueno, la película es una joya, es de mis películas favoritas también. ¿Cuántas veces la has visto? Yo creo, mira, la veo periódicamente, porque además también es larga, es una película de alrededor de tres horas. Yo creo que la veo, trato mucho de ver ciertas películas a fin de año, entre otras, Nicolás y Alejandra, que me encanta, el Doctor Chivago, veo Laurence de Arabia, veo también, como comenté ayer, Sueños de Fuga, de Shawshank Redemption, hablando ayer de Morgan Freeman. Y en esta película, Omar Sharif se convierte en un amigo entrañable de Laurence, dos hombres distintos, que hablan dos lenguas distintas, de tipo físico distinto, pero Laurence se enamora del lugar, se enamora de la raza, del color, del desierto, que les contaba yo que David Lean hace que el desierto se convierta en otro personaje, como estas estepas, estos lugares despoblados, llenos de nieve, con extensiones interminables en Siberia, son personaje en la película de Doctor Chivago. Pues, penosamente, Omar Sharif está, a sus 83 años prácticamente, está padeciendo este Alzheimer, que como sabemos es desgraciadamente irreversible, tiene ya una vida muy encerrada, un hijo o nieto lo lleva a dar una vuelta, lo regresa, el señor Ibrahim y las flores del Corán, se las recomiendo mucho, es de las películas que ya hizo muy anciano, y es una joya de película, el señor Ibrahim y las flores del Corán, es una película que sucede en Francia, porque gran parte de su vida ha sucedido en Francia, y además recordemos que ha sido un jugador verdaderamente compulsivo, obsesivo, le encanta jugar, creo que juega a Bridge, creo que fue un gran jugador de Bridge, qué pena para una mente que es un hábil jugador, el estar en este momento, pero bueno, todo es así, es ley de vida, pero creo que fue un buen pretexto para hablar de una película, que cumple sus 50 años, Fer la vi hace 15 días, ahora que ha estado en obligado reposo, y créeme que es un verdadero placer volver a verla. Gracias mi querida Lucero. Muy buen día. ¿Qué plan tienes para hoy? Pues escribir, estoy escribiendo mi, escribo mi columna, escribo mi columna, tengo películas pendientes todavía. Escríbeme también algo, un correíto de te quiero, mira, mi Fer, o alguna cosa. ¿Sí? Sí, siempre me escribes, ¿sabes qué me encanta? Lucero me manda, por ejemplo, esta nota te va a interesar. Sí. Échale ojo a esto, esto es algo. A ver, te cuento. A ver, ve esto, ve. Hay un momento que digo, Lucero, de verdad, gracias. No, al contrario. Gracias, no, bueno, es que entre mis amigos, tú, mi querido Roberto Barajas, me mantienen muy informada en ese sentido, porque todo, recibo de todos. Gracias.